hola hola soy yo rey de vuelta ahora si les voy a hacer vídeo qué les voy a decir que vamos a regresar del pequeño este del pequeño vacación que tuvimos y les voy a enseñar los que compré las cosas que compré en la tienda la segunda nada más porque lo demás que compré no es para mí entonces eso no se los voy a enseñar ya vieron en el vivo las cosas que compré entonces esto y esto bueno, me ando acomodando aquí, déjenme ver con quien pase la moto vamos a empezar con estos este es un G.I. Joe moreno que costó 8.99 que es más de 9 dólares 9 dólares y algo con los impuestos pero es es caro pero si lo fuera hubiera vuelto comprado en la internet nuevo así con esto ya ha salido más caro y ahora tengo pensado que tal vez esto viene con su stand wow tal vez tal vez lo venda tal vez lo venda porque ya lo tengo y como está completo tal vez este lo venda tal vez no sé este es US Army Stalker G.I. Joe viene con su boina el otro no traigo no es el igual que tengo es el otro es como este pero diferente porque no tiene pelusa en su su cabello es de pelusa o fluff no sé cómo se llaman, pero yo digo pelusa, un tipo de pelusita trae una boina trae su 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 etiqueta de G.I. Joe estas son unas etiquetas que se usan para los soldados creo y ahí dice su nombre Stalker Joaquin Lanzo 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 yo tengo un sobrino que se llama Lanzo Lanzo R Ranger wow no sé si lo pueden distinguir el G.I. Joe viene con sus este no es articulado de las manos como los otros no sé de qué año será pero viene con su pistola a un lado ahí me vieron sus botas no sé si le falta algo tiene polvo está muy este muy enojado esos labios grandotes me gusta que está aquí adentro nada una una mochila un backpack y funciona eh este backpack funciona totalmente como un backpack verdadera ya vieron este wow me gustó mucho este ahí está el Lanzo no sé cómo se llama bueno ahí dice Stalker me arrepentí de no haber comprado el Indio hoy tiene su este como van a dar cuenta tiene su stand su estante para que se pare eso no sabía que traían eso no sabía que traían eso no sabía pero ahí está y el estante dice G.I. Joe real american hero G.I. Joe un verdadero héroe héroe americano sí ahí está esto bueno esto me encantó me encantó voy a ver si lo vendo o me lo quedo no sé porque ya tengo uno 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 hey beautiful friend how are you hey Jane I'm doing good when you see this um this video um mi amiga me está mandando un mensaje ahorita le contesto este no sé si es G.I. Joe pero la razón no les había explicado la razón que compré estos y los otros no porque los muñecos morenos son más siempre son más caros y este no creo que sea G.I. Joe pero vamos a ver ahorita bueno vamos a ver lo bien que es este trae una cara tan chula con esos labios tan grandotes y hermosos que tienen y este ahorita lo vamos a abrir lo voy a desnuda para que lo veamos su trae sus sus cositas bien hechas eh o no ajá ahí está hey hey trae para que le pongas una pistola y vean que compré una bolsa de pistolas muchas pistolas y muchas oh ya le puse en su mecha esto se despegó viene pegado pero lo puedo pegar con resistor yo me imagino o no o no o si o no 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 sé algo hice que lo lo descompuse pero esto es lo de menos a no ser que venga aquí o tal vez este así o tal vez este así ajá nomás es que lo lo pegue con cola loca ok ya está le vamos a quitar su es que traen todo eh bueno no lo voy a quitar quiero ver si es G.I. Joe de compañía o no no estoy seguro este dice a ver si lo alcanzo a leer dice oh si es Hasbro es 1996 es de Hasbro Punk All Rights Reserved entonces si es un G.I. Joe verdadero del 96 y me encantó este es súper bonito es súper chulo ahorita me estoy de acuerdo no de los otros que compré donde los tengo por aquí los tengo cerca quiero ver si son G.I. Joe's o no a estos si no les vi el nalgón 1996 century no estos no son estos no son G.I. Joe's pero son muy muy este oh son más grandes es que no estoy bien enfocado son espérame ahorita les digo que tardo este este es más grande que el voy a tratárselos poner así porque todavía me comeré mal este es un poquito más grande y este y este no es G.I. Joe pero pues me gusta mucho este pero ahí está este bueno vamos a poner ahí mi marido bueno 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 regresé es que mi marido me estaba enfadando me enfada que me esté llamando cuando estoy en el medio del recorrer o grabando digo pero aquí están los muñecos ya bien así un poco acomodar la cámara para que se vean bien ahí está este toma los G.I. Joe's son no casi son los mismo tamaño entonces los G.I. Joe's no todos son iguales pero bueno entonces hay que movernos a lo siguiente que sería el las bolsas de de accesorios que digamos voy a llevar porque de aquí les puedo sacar un billete y recuperar lo que lo que gaste esto me costó 5.99 6 y algo con 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 lo demás con los impuestos y no sé si será de G.I. Joe's o no pero aquí está porque estos no tienen el oh no si dicen no, nomás dice Hong Kong es una mesa que están hechas en Hong Kong ahí está un no, así no le queda ahora vamos a ver este tampoco le queda bueno un gorro un casco que más otra cosa un no sé qué es no sé qué es esto pero y ahí dice Hasbro esto si es Hasbro entonces si es de los G.I. Joe's otro gorrillo para las armas este es de dos mil dos mil dos este no creo que es Hasbro este lo que tiene muchas diferentes cosas otra backpack otra bolsa no sé otro gorro los gorros otra bolsa otra otra muy bien hechas las bolsas dos hermanos estos son como de un buzo o algo y aquí está yo creo que este es el buzo que estaba junto Hasbro Hasbro solo Hasbro para la lancha muchas cositas estas un tripod parece un tripod pero no sé qué es bueno esto y esto es como quién sabe qué será pero es algo ahí está eso vamos a ver qué otra hay otra cosa esta me costó 4.99 y estas son las armas trae un librito de Pledge of allegiance I pledge allegiance to the flag of the United... este es el el como dicen no el ligno nacional de Estados Unidos es el Pledge of allegiance no me acuerdo no sé cómo se dice eso pero aquí está lo que se dice uno cuando yo iba a la escuela o sea esto te ponías en la asamblea de las escuelas y tenías que decir I pledge allegiance to the flag of the United States of America and the republic for which it stands one legion oh god y eso y eso y eso y eso y eso y eso y te tienes que poner la mano en el corazón y esto no era oh yeah 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 y eso no era obligatorio o sea si creías en esto tú te lo ponías en el procho y recitabas la la esta y si no pues nada oh wow ok solamente etiquetas de G.I.G.L. ya está ahora metralletas nada nada la luna ya se dio cuenta que es esta que son las metralletas no todas sirven del aquí está esta esta de quién sería este este era de G.I.G.L. y de quién sería esta me dice snake eyes oh era de las snake eyes que estaba ese lo hubiera comprado pero no lo compré snake eyes y aquí está yo creo la del samurai no muchas más cositas otra esta de quién será heavy duty no es G.I.G.L. yo también lo siento si wow muchas armitas que yo creo me van a servir para venderlas a ver vamos a ver la última para que ya no se haga tan largo este vídeo y no me van a interrumpir esto 499 y aquí trae botas estas cosas que sí me están gustando mucho estas bolsas como de cuero muy bonita esta la bandera esta la bandera que fue a la guerra a la que fue al moon a la luna pistolas espadas estos rifles son rifles estos rifles este es un algo yo creo que si algo así no no sé si esto va con esto no o no damn girl did it right away muchas horas más muchas horas más una pata de alguien un genio esto es un como rescue ok y empezó la luna a la luna le da la sol hoy estos se abren estos son un cachito cachito que chido y por último para que ya los dejen aquí está otro y eso es todo creo las dos en el próximo vídeo bye